John apoyándose a la derecha para Héctor Ford. Héctor Ford que mete la pelota larga. Veremos a ver si puede ser buena la parte derecha. Lamine Yamal. Lamine Yamal que se la prepara. Lamine que puede entrar dentro del área. Le puede pegar ahí. Lamine. El perfil zurdo Lamine. El jugador de Mataró. Va a ser Lamine. El golpeo de Lamine. ¡Al palo! Peo. Se sacó de la chistera Lamine. Y Andorrapp viene a presionar España. Puede recuperar. Atención a la acción. Peyo. El disparo. La parada. El rechace. Gol. 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 La min Yamal abre el marcador. Nada pudo hacer el guardameta en ese segundo rechace. La dejadita de Peyo. El tiro de Marc. La parada ahí. Iba al centro. Venga la pelota de España. Vaya transición ahora. La acción en la banda derecha para Lamine. Lamine que puede encarar. Sigue Lamine. Recorta. Qué buena acción. Puede poner el centro. La pole buscando a Geo. Buscaba el remame. Seguro. Acción en la parte izquierda. Marc Ron viene a chicar muy bien en esa situación Lamine. Pero sigue. Marc Rots con la pelota. Recupera a España. Que puede hacer daño ahora. La pelota para Lamine. Lamine en la parte derecha. Recorta. La lleva enganchada. Recupera a España. Pau Prim. La pelota de Héctor. Buena acción ahora para Lamine. Lamine que arranca. Lamine tiene peligro. Lamine que recorta. Sigue Lamine. Puede ingresar en el área. La primera intervención donde el viento pueda jugar una mala pasada. Lamine que le puede pegarla. Pone Lamine. Punto de penalti. Despeja. Marc Guiu. Que se la quiere quedar. Tiene un imán. Sigue Guiu. Sigue el 9. Apertura a la derecha para Lamine. Lamine que puede crear. Lamine que filtra para Guiu. Cortó muy bien ahora. Westcull. Estuvo atento. El central del PSV Eindhoven. Sigue Lamine. Lamine que se va a la aventura. Falta peligrosísima. Lina amarilla para Marc Rots. Para el lateral de la selección de Países Bajos. El de Mataro. Lamine. El golpeo de Lamine. A ver la acción. Marc Berguil. Berguil con la pelota. Entregando para Rots. Puede recuperar a la España. Lamine ya mal. Héctor. Raseando por dentro para Roberto Martín. Aparece Lamine. Lamine que quiere hacer magia. Ya la hizo. Lamine. Venga. Saca a pasear la varita mágica. Se la gana ahora bien España. Roberto Martín. Mete la pelota filtrada para Lamine. Lamine puede ingresar en el área. Lamine. Lamine. El golpeo de Lamine con la derecha. Paseando a la derecha para Lamine. Lamine que no pudo controlarla. No pudo bajarla al piso. Recupera a España. Roberto Martín para Lamine. Viene Lamine ya mal. Veremos a ver qué hace Lamine ante Rots. Sigue Lamine. Puede ponerla. Recorte de Lamine. La pone por bajo. Lamine. Buscaba a Pello. Buscaba también a Margueu. Que era el segundo hombre que esperaba el remate. Pero la sacó Holanda. Sigue el peligro para España. Lamine. La jugada es maravillosa. Lamine dentro del área. Quiso. Lo está haciendo bien. Al igual que Héctor Ford. Buena ayuda de Roberto Martín. Como lucha también el de Barbastro. Todas. Va Oprim. Dice el colegiado que a seguir. Pelota para Lamine ya mal. Lamine. Queda un minuto para el descanso. Lamine que la pone. Para Quien se pasea esa pelota. Va a España. Roberto Martín. La dejadita ahora para la subida de Héctor Ford. Viene el madrileño. Sigue. La llegada de Rots. Rots quería hacerle el túnel ahí a Héctor Ford. Recupera a España. Lo buscaba ahí Yamine. Pero era demasiado centro esa pelota. Quien se la queda a Héctor. Quería hacer lo propio. Yamine que se la lleva. Viene el 10. Yamine Lamal. Y la orienta hacia el centro. Entregado para Héctor. Héctor Ford a la banda derecha para Yamine. Buen control orientado. Le puede pegar Yamine. Yamine la por de cuchara. Buena bola arriba. La dará la acción. Recupera a Yamine. Yamine que arranca a España. Que ahora está en la inercia para arriba. Yamine en la jugada individual. Yamine que gira. Yamine de rap puede ser bueno. El viento la va frenando. El viento la va frenando. Turno para España. Que puede correr. Cuidado ahora ya. Yamine. Atención a Yamine. Entrando por dentro. Río. El envío pues. En el cambio de orientación aparece Héctor Ford. Tiene ese libre de marca. Recibe Yamine. Yamine que quiere crear. Quiere sacar a pasear. Esa barita mágica. Pero le cortan bien las intenciones. Max Roach. Vuelve el 10. Yamine. Yamine a la izquierda. Para la posición de Héctor Ford. Héctor que conduce. La pisa. La deja para la min. En una baldosa. La min. Se quiere ir y se va de Roach. Se va orientando hacia el... Será el 10. El de Mataró para el tercero España. La min. La min. La min. La min. Para adentro. Gol. Gol del jugador del Barça. Con qué tranquilidad pasmosa. Engañó ahí. Aquí a Niseguen. España 3. Aún así Raúl lo hizo muy bien. El que completa el partido es este. La min llama al bigoleador en el... Partido también del madrileño. Raseado. Raseando en corto para Héctor Ford. Héctor a la derecha para la min. La min que quiere encarar. Veremos a ver qué hace. Se apoya al Juke. Juke quiere girar. Qué buena jugada de Juke. Juke para la min. La min dentro del área. La min para el hat-trick. En el recorte de la min. No hubo nada. Despeja la flota. Países Bajos. Despejar de aquella manera. Porque recupera a España. Juke para la min. Vaya 2. Se vinieron a juntar.